Los niños, alguien ya lo dijo, son como esponjas. Aprenden de todo lo que ven y escuchan y después lo ponen en práctica. Es un segmento sensible de nuestra sociedad. Por eso hay que tener mucho cuidado en su formación. Y lo que hizo la campaña Agua para la Vida fue precisamente eso. Inculcar buenos hábitos de conducta que luego les servirán en su desarrollo integral de vida. Hola, después de un colegio, casi toda mi vida hice periodismo deportivo. Pero este trabajo, el que les voy a mostrar, dejó en mis tareas un recuerdo especial. Creo que fue el trabajo más bonito que hice. En 2008 tuve un paréntesis en las redacciones de periódicos y me involucré en una campaña educativa sobre la importancia del agua en nuestras vidas. Fui uno de los operadores y el mensaje llegó a niños, niñas y adolescentes de unidades educativas de los distritos 7 y 8 de la ciudad de El Alto. Segundo, lugares alejados, viento, polvo, viviendas sin agua potable en algunos casos y menos alcantarillado alrededor de las escuelitas. Seguro que con el paso del tiempo, estos lugares ya cuentan con estos servicios básicos para una mejor convivencia de ciudadanos que habitan en lugares alejados del centro de la Orbe Alteña. Ustedes van a ver y escuchar testimonios de estos pequeños después de haber adquirido una enseñanza muy valiosa de vida. Quienes organizaron la campaña repartieron un material didáctico que sirvió como espléndido canal para el aprendizaje. Maestras y maestros tuvieron una participación activa y muy importante porque gracias a ellos la campaña alcanzó el éxito esperado. Y con seguridad, esos niños y niñas, hoy ya son jóvenes y quizás en algunos casos, padres de familia. A mí me emocionó mucho el trabajo. Seguro ustedes también se van a conmover al ver este documental. La campaña Agua para la vida se inició en marzo con una primera fase que abarcó cuatro ciudades, Oruro, Potosí, Sucre y Covíjalo. La segunda fase comenzó en septiembre y se dio cobertura a las ciudades de Tarija y El Alto, además de poblaciones como Quillacoyo y Vinto en Cochabamba y Pucarani en el altiplano de La Paz. Una información preliminar obtenida antes de la campaña dio como referencia que muchos niños y niñas de primaria no tenían buenos hábitos de higiene, tampoco conocimiento sobre el cuidado y preservación del agua. Estas revelaciones fueron crudas. El consumo del agua no es el adecuado por falta de prevención, de ahí que surgen muchas enfermedades de origen hídrico. En visitas previas también se encontraron escuelas descuidadas y con pocos basureros. Algunos baños no estaban limpios y tampoco bien cuidados. Pero aquí hay que reconocer que en algunas regiones del país no hay todavía servicio de alcantarillado y el agua potable es escasa. Sin agua yo prácticamente no hay vida, ¿no? Y aquí nos provee una cisterna, no sé qué tipo de agua consumimos, nadie exactamente sabe, aún nos dicen que cargan por ahí, por alguna laguna, pero toda la suerte aquí los niños tienen que lavarse a la semana una vez, quizás así en época de lluvia como quiera nos salvan, eso es el motivo, la mayor preocupación como representante de esta organización. ¿Alcantarillado? Peor, porque aquí como no tenemos todavía encantarillado, menos se puede hablar pues del agua y del encantarillado. La etapa de socialización de los materiales entre maestros y niños fue la más sensible y satisfactoria. Resultados inesperados se vieron durante el proceso de la campaña, el aprendizaje fue directo y llenó las expectativas. Los cuentos de Mariquita la cochinita y de Juan Botatobo fueron los más leídos y aprendidos entre los pequeños. Mariquita antes era cochinita, primero antes comía frutas que no debía, que tenía que lavar, también no se lavaba las manos, no se lavaba, y jugaba y hacía sus necesidades por todo lugar. Ella querría y Mariquita, después de que se pusiera Mariquita, se ha enfermado. Juan Botatodo, la basura. ¿Qué hacía Juan Botatodo? Todo, todo basura, los huecos. Y a su casa le botaba basura, y hacía pis, y hacía cualquier lado, baño. ¿Qué te enseñó el cuentito? Que no debemos jugar con tierra y debemos lavarnos las manos tres veces al día. Yo antes era muy... No, no, no. Yo era muy sucia y botaba la basura en cualquier lugar. Y cuando han llegado los juguetes he aprendido más cosas que botar la basura en el basurero. Y cuando nosotros no sabíamos cómo cuidar el colegio, cuando han llegado esos... Aquí no sabíamos recoger nada. Estaban botas, basuras, toda cosa que se come. Pero tampoco no sabíamos lavar las manos. Pero cuando han llegado esos regalitos, hemos leído los libros, hemos aprendido que era... que debemos lavar las manos. Tomaba... De la pila me bajaba, de ahí tomaba, y eso me hacía mal y me dolía la basura. La basura, de ahí esos cuentitos de juguetes me han llegado, de ahí me han enseñado a lavarme las manos después de ir al baño, a no botar basura, todas las cosas que debemos hacer, cosas buenas. Desde que han llegado los libritos, yo he aprendido a no echar basura a la quebrada y también tener orden a la casa, y también los baños que se ensucian y no echan agua cuando usan. Yo también me he enfermado porque vivía en la suciedad. Antes yo era muy sucia, que botaba las basuras por todos lados. Gracias a esos libritos y a... Gracias a esos libritos ya se... Ya soy limpia. El agua es para utilizar y si contaminamos el agua no va a servir nada y no hay que contaminar el agua. Los cuentos dejaron un mensaje claro y valioso en los niños. Yo leí el librito de Marquita la cochinita ayuda, enseña a sus compañeros a lavar el baño, a lavarse las manos y las verduras y las frutas y el agua. Es muy necesaria como las plantas. Nosotros somos igual que las plantas. Las plantas cuando regamos tienen más vida y nosotros somos lo mismo. Gracias. He aprendido del agua que el grifo no debemos ponerlo abierto, debemos cerrarlo siempre. Nuestras manos antes de comer la comida, después de ir al baño, hay que lavarnos nuestras manos y no comer así, sucio. Y nuestras manos pueden dañar a la comida y podemos... Nos podemos enfermar. Ejos de un doce... Maestros y maestras acogieron con gran receptibilidad la campaña. El cambio de conducta no solo se notó en los niños, sino también en ellos, porque asumieron su rol con gran responsabilidad. Hemos tenido varios proyectos de la basura, también hemos hecho la higiene en los cursos, la limpieza, pero ahora el agua para nosotros ha contribuido bastante, porque los niños en hacer ese proyecto ahora ya tienen más cuidado de no desperdiciar el agua en sus casas, en la escuela. Bueno, ha sido una campaña muy innovadora, a tiempo, porque ya era necesario este tipo de eventos por eso de que es urgente atender esta problemática. Ha sido de muy gran ayuda para los niños, ya que algunos no conocían esto del cuidado y el manejo, el buen uso del agua. Les ha servido de mucho para ellos, porque ha sido de mucha utilidad tanto para su familia, porque ellos lo han llevado a cabo, o sea, viendo el video, los cuentitos, leyendo, han llevado a su familia también, les han enseñado cómo deben utilizar el agua, cómo deben administrar también y ahorrar en una forma, cómo deben, incluso les han enseñado a sus papás. Ha sido una oportunidad muy linda y hemos aprovechado, nos organizamos en la escuela por grupos, por cursos, para realizar una feria donde podíamos transmitir qué tan importante es el agua para poder cuidar, utilizar en nuestra vida diaria. Se han cantado bastante, y han empezado a comprender, por ejemplo, Mariquita, la cochinita y demás textos, han interpretado y a partir de ello, ellos han ido de que, por ejemplo, el aseo, lavarse las manos antes de las comidas, lavarse los dientes y lo más importante que ellos han aprendido también, dirigido por mi persona, el por qué ellos deben conservar el agua, por ejemplo, ya, a veces desperdiciamos el agua por todo lado, sabiendo que tenemos un límite que el agua no nos va a cubrir ya en la ciudad del Alto, por decir, hay un límite tal vez de 15 a 20 años, entonces, dado la explicación, los niños empiezan ya ellos a conservar, a medirse, ya no así, a deslamar el agua como lo hacían anteriormente. Un trabajo febril pero gratificante a la vez fue la entrega del material a los niños, en algunos casos las condiciones de acceso no fueron cómodas, se tuvo que recorrer por terrenos baldíos, senderos y caminos sinuosos, pero el enojo desaparecía rápido con la sonrisa de los niños. La curiosidad de los pequeños fue grande, cuando se les dijo que el material era para ellos, en más de una unidad educativa recibieron con enorme curiosidad el camión que transportaba a los cuentos. La fase final de la campaña reflejó una respuesta favorable en los niños. En cada escuela se realizó una feria educativa en la que los pequeños mostraron el aprendizaje adquirido en mesas de exposición. Se vio una gran variedad de trabajos sobre el agua, la higiene, la prevención de enfermedades, el reciclaje de la basura y el cuidado del medio ambiente. Estas ferias se realizaron en los patios de las unidades educativas y en plazas para que la comunidad también comparta la campaña. Un hecho gratificante, cada niño transmitió estos conocimientos a su manera. ¡Gotita de agua! ¡Gotita de cielo! ¡Gotita de Dios! ¡Tú mojas mi cara! ¡Tú mojas mi alma! ¡Purificas mi amor! Mi nombre es Daniel la mamá y me da mi abuelo de citar el meral del río. ¿De qué se abre el mar del río? Dice la cantita flor por la contaminación y la desmorza así que por dice el pensamiento que fue un crimen planeado por algún ser enemigo de la vida que es tu miedo. Sobre su lecho han dejado árboles a medio acer ácidos, platos, botellas veneno, que orto, joder si al agua bajo del lleno y aquí no tenemos mal aquí en va a dejar el río no serías de llorar agua que no es de ver déjala correr déjala aparecer del que va a nacer. Un aplauso. Una fruta antes no hay que comer sin lavada o sin hay que lavarse pero si no unos micobios que no hay caso de ver eso les puede entrar en su cuerpo se pueden enfermar de cualquier enfermedad. Siempre hay que lavarse las manos porque si no se van a enfermar y de ahí hay que secarse y de ahí después de secarse las manos hay que cortarse las uñas. Esta es la mariquita Orlandito este Orlandito también este es Juan esta es la mariquita se ha hecho de pan de leche de leche bolsas de leche y papel higiénico el agua sirve para usar el baño el agua sirve para lavarnos los dientes la gasolina el éter que son unos químicos muy fuertes que dañan al agua nosotros nosotros tenemos un 100% de agua y el 90% es agua salada y el 10% es agua dulce en el cual nosotros desperdiciamos el agua no sabemos cuidarla nos quedamos una hora en la ducha en el cual nosotros deberíamos de estar menos de 10 minutos el verdadero el verdadero problema en la basura somos nosotros quienes no tenemos la conciencia de poner la basura en su lugar e ignorar los modos de reciclaje cuando uno no se lava se enferma la ciudad limpia es porque porque hay no hay basura y la ciudad sucia es que hay mucha basura el acero es una práctica básica que permite reducir de manera importante las infecciones causadas por microbios una persona necesita alrededor de 80 litros de agua para satisfacer todas sus necesidades diarias por tomar agua sucia las ovejas los ganados algunas ovejas salen con dos cabezas nacen con defectos otros también no pueden otros nacen sin piernas algo así este es el cuento aquí Juan bota todo bota la basura pero el agua donde bota la basura el agua se contamina porque el humo produce una heredad que afecta nuestros pulmones los microbios podemos ver con una lupa y con un mistorcopio por eso es lavarse todo el cuerpo tenemos que ir al médico para que nos den medicinas importantes nos puede dar medicinas para que nos ayude a curarnos debemos lavar nuestras manos con jaboncillo es bueno lavar las frutas antes de comer la basura se clasifica de acuerdo al tipo de material desecho orgánico inorgánico la basura orgánico es las cascas de platano verduras cereales y otras cosas la basura inorgánica son los metales vidrios y plástico y esos materiales tardan mucho tiempo en desaparecer como el trapo de algodón un año cascas de platano y naranja dos años cuero de 50 años metales 50 años botellas de vidrio un millón de años botellas de plástico un tiempo indefinido es recomendable utilizar dos latas en una lata colocar las basuras inorgánicas y en otra inorgánicas cuando nos peinemos debemos quitar los cabellos de lavamanos porque puede existir tapones al lavar la ropa debemos debemos lavar en un recipiente y no dejar la pileta abierta porque podemos derrochar el agua para desinfectar el agua nosotros mismos podemos hacerlo en una en los siguientes tratamientos el vidrio el vidrio el agua es una manera muy efectiva para eliminar a muchos microbios y en otra forma podemos hacerlo soleando las botellas durante seis horas listo ya tenemos agua libre de microbios aquí también hay un agua que tiene un poco de copajira y suciedad para también poder purificar podemos echar un poco de la tres gotas de lavandina o tres gotas de cloro en los últimos cursos de primaria los estudiantes no solo profundizaron la temática de la campaña sino que hicieron investigaciones y su aprendizaje se amplió más de manera sorprendente los autos como el transporte pesado el transporte liviano contaminan el emendamiento sí o sí ¿por qué? porque los autos como el transporte pesado es a diésel es a diésel el tractor el grú el volqueta todo es a diésel algún gasolina igual contamina los estés y sobre las plantas un árbol destruye un 80% de dióxido de carbón en un año ¿por qué? porque es un estés es un medio natural es natural plantas naturales es árboles mediante el agua las bolsas plásticas son órganos polímeros estas bolsitas están construidas de petróleo esos son polímeros ocasionan también problemas de acceso estas bolsas con el viento que hay aquí llevan a un lugar altiplano donde los animales se lo comen y pueden morir de una indigestión se van a dar cuenta que las bolsas plásticas no solamente que una empresa lo utilice y ya es su utilidad ya lo han utilizado y ya nos sirve pero podemos dar diferentes utilidades a las bolsas plásticas el objetivo de nosotros es que no botemos las bolsas que le demos doble uso a ellos como por ejemplo aquí podemos hacer con ellos podemos realizar bolsas y con las botellas que nosotros consumimos si solo lo botamos ¿por qué no darle doble uso? o sea con ellos formar no sé floreros lapiceros tenerlos en casa y no botarlos porque nos hacen mal a nosotros camino duro cochabamba estas bolsas plásticas desde lejos afecta la vista porque con el reflejo del sol no se puede afectar la vista en la ciudad cuando estas estas bolsas lo tiramos al piso provocan inundación porque cuando llueve lo llevan lo llevan el agua todas las bolsas las basuras y provoca una inundación en la ciudad lo taponean los humilderos los alcantarillats bueno el experimento que vamos a hacer es de agua salada pasar por procesos y sacar agua dulce el agua con distintas sales es el compuesto más difundido sobre la tierra ya que los mares océanos son enormes soluciones salinas hacer una solución salina es muy fácil solo tenemos que conseguir sal de cualquier tipo agua más sal mezcla de una sola fase solución salina para obtener para obtener el agua y sal debemos calentar solución esto se hará el agua líquido que se vuelva a gaseos la sal quedará en el recipiente y la agua se desprenderá como vapor si enfriamos el vapor si enfriamos el vapor si enfriamos el vapor es decir que se condense o es decir que se vuelva agua líquida sin sal directores y directoras de las escuelas apoyaron decididamente la campaña y al final destacaron su aplicación en el país la campaña ha sido muy interesante es una actividad que debe ser continua y al margen de eso en la parte pedagógica ha ayudado bastante a los niños con el material que nos que nos han distribuido que les han distribuido a los niños de tal manera que la campaña que han propiciado ustedes como responsables ha sido beneficiosa para la comunidad educativa bueno la campaña la campaña ha estado muy interesante porque todos los profesores sobre todo sabíamos tal vez de este problema del agua pero no sabíamos cómo llegar a nuestros estudiantes a partir del taller que nos han dado ya los profesores hemos tenido más iniciativa hemos tenido más creatividad tal vez y más concientizados aún cuando nos dijeron que el material nos iba a llegar para todos nuestros estudiantes entonces de ahí que empezó ya el movimiento y todos empezamos a hablar acerca del agua mostrándoles a los niños los videos sobre todo que mucha atención les ha llamado es un gran beneficio porque allá ya tenían ¿no? valoraban nuestros recursos naturales especialmente el agua y sabían lo importante que era tener agua y cómo debíamos de cuidar cómo debíamos de utilizar y yo creo que ha quedado en todos estos aprendizajes que hemos dicho ha quedado plasmado en cada uno de los niños la campaña es muy interesante ya que rescata además trata ¿no? de coadyuvar en relación a la preservación y conservación del medio ambiente además de que esto nos involucra a todos los actores sociales ya sea padres de familia estudiantes docentes y en especial la dirección que también es parte operativa en estas acciones han cambiado porque como el agua aquí en la zona no tiene pero los profesores han enseñado lo que se debe manejar el agua correcto entonces a los padres de familia tanto a los alumnos les ha gustado mucho esto el manejo todo eso y ahora ya saben cómo los lavados de los manitos la utilidad del agua en que se utiliza porque sin agua no se puede vivir ni las plantas ni los humanos no pueden vivir sin agua y eso han aprendido mucho es útil para los seres humanos los padres de familia también quedaron contentos especialmente aquellos que vieron en sus hijos cambios de hábitos en su conducta es bueno para la familia y aprender esto campaña agua de la vida ¿no? ¿qué cambios ha notado en sus hijos en sus hijos y desde la agua de la vida se ha notado y cambiar de la vida ¿no? para los niños hacia nieto ha sido buena la campaña aunque no han venido a hablarnos pero mediante los libritos nos han enseñado a cómo cuidar el agua incluso a cómo cuidarnos nosotros mismos de las bacterias porque el personaje que está ahí es la mariquita ha sido bien porque a mi hijo le interesaba estaba aprendiendo a leer e incluso más le interesaba saber sobre eso y sobre los recuentos también para los cuentitos para pintar que les han dado también porque mediante el dibujo se guiaban ellos cómo tienen que lavarse las manos sí todo bien mis hijos la han enseñado a manejar limpios a lavar sus manos a lavar las frutas después las verduras igual y manejar limpio desde aquella vez que ha hecho llegar el agua de la vida mis niños incluso ya se lavan sus manos dicen para cenar para almorzar dicen mami tengo que lavar a mi mano eso han aprendido y entonces siempre hay veces cuando está pequeñito comen con la mano sucia pero se fijan ahora como han leído texto que les ha dado han leído y ya se hacen los niños dicen mami mira hacer tengo que hacer ahí entra animales bichos dice la mano tengo que estar limpiecito dice la campaña dejó en los niños un conocimiento más amplio sobre la educación sanitaria ahora son ellos los que dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer con el agua la basura y el medio ambiente sin duda es algo que debe llenar de satisfacción y alegría a la sociedad la agua es importante no debemos desperdiciar porque cuando cuidamos la agua cuidamos el medio ambiente del agua es muy importante para los humanos que queremos consumir día a día y que no debemos malgastar hay que tomar agua hervida si tomamos agua cruda nos enfermamos y nos duele la barriga la cabeza todo el cuerpo que no hay que ensuciarse o se nos trae enfermedades y no hay que botar basura o se nos contamina el medio ambiente después de ir al baño me lavo las manos después de antes de comer me lavo las manos y si estás bien haciado ahora tenemos que botar a los basureros y si no hay ningún basurero tienes que tienes que tener una bolsita y tienes que guardarlo ahí y tienes que encontrar un basurero y botarlo debemos despertar el agua y también debemos cuidar el agua no debemos desperdiciar hay otras gentes que desperdician agua lo echan pero eso está muy malo como aquí no debemos hacer nada debemos cuidar el medio ambiente porque sin el agua como dijo mi papá no viviríamos todos moriríamos el agua no sirve para lavar los dientes yo le enseñé a mis vecinos y a mis papás que no hay que botar las basuras porque dañamos el medio ambiente y no hay que cortar los árboles si quemamos la basura puede puede calentar la atmósfera y puede caer y puede puede podemos morir no se le debe echar no se le debe echar el basura en el alcantarillado porque podría tapar los tubos y eso sería muy mal y dejamos la pila abierta y sin el uso del agua se puede acabar el agua también el agua necesitamos para lavarnos las manos para beber y para cocinar y para lavar las frutas por eso no necesitamos no tenemos que desperdiciar el agua después de salir de los baños tienen que tienen que lavarse las manos con jabón el agua es para utilizar y si contaminamos el agua no va a servir nada los peces viven en el agua y si contaminamos el agua los peces pueden morir la campaña 2008 de agua para la vida nos dejó muchas enseñanzas pero también muchas reflexiones Bolivia es un país con altos índices de pobreza por ello esta clase de campañas debe ser apoyada con decisión nuestra realidad nos muestra que no hay agua potable en muchos domicilios y tampoco alcantarillado y no todas las unidades educativas cuentan con tecnología moderna la sonrisa de un niño alegra la vida y le da esperanza al mundo el futuro está en sus manos vamos vamos amazúa amayula amatella jaranguito jaranguito potosino piel y fino los cañitos Maimaquipi, taquiseanti, charanguito, sanchazonco Jaraillanta, huacaricito, temble diablo te coyeño Jaraillanta, huacaricito, temble diablo te coyeño Jaraillanta, huacaricito, temble diablo te coyeño